Mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo plantea crear la Empresa Pública Nacional Estratégica de Recursos Evaporíticos. El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de la Ciudad del Alto denunció el retraso de cuatro a cinco días que tiene el cargueo y descargue en el puerto chileno de Arica. Viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, aclara que no se incrementa impuesto para productos de línea blanca y negra si no se restituyen desde 2010. La Agencia Boliviana de Turismo pone a disposición cinco paquetes turísticos para disfrutar el carnaval en el territorio nacional. El gobierno venezolano evalúa hoy la reforma del Sistema Nacional de Precios para reducir los índices de inflación.